Tres partidos políticos de la plataforma humanitaria, lo que significa que siete estuvieron de acuerdo. O sea, una mayoría relevante, pero no la que dice el reglamento, estuvieron de acuerdo y tres lo vetaron. ¿Por qué esos tres vetan este documento si este documento describe exactamente la verdad de lo ocurrido? Bueno, tendrán que explicar esos tres partidos, ahora que se hizo público el asunto, porque en Venezuela nada es oculto, o muy pocas cosas quedan ocultas, pues tendrán que explicar por qué razón se impidió que se publicara este artículo. Bueno, a ver, el señor José Guerra desmiente ayer en un artículo que se publica que se llama La mentira de la conjura y los amigos de Maduro, porque el documento del señor Hernández se llama, y ya voy a leerlos ambos, los voy a leer ambos porque es interesantísimo, La conjura de los desplazados se llama el de Hernández, pero vamos al de la mentira, que intenta desmentir al de la conjura. A ver, Alejandro Hernández ha escrito en la gran aldea y en las redes un conjunto de notas sobre el proceso de inscripción de las candidaturas la noche del 25 de marzo y antes, donde argumenta que hubo una conspiración para llevar a cabo la postulación de Manuel Rosales y me menciona como parte de la misma, menciona a José Guerra, él dice, eso es falso. Desde el día uno no estuve de acuerdo con varios de los planteamientos que hizo María Corina Machado y debatí cordialmente, pero con intensidad el tema, sobre el tema con uno de mis mejores amigos, Gustavo García, en transmisión en las redes sociales. Pero cuando ella ganó las primarias, dice José Guerra, muchas gracias Alfredo, el 22 de octubre ese día pasé la página y me incorporé activamente a su campaña. Es más, es más, ese 21 de octubre en la mesa de votación, el partido que más miembros aportó y por largo fue primero justicia cuando iniciaron las giras por el país, el acompañamiento a la candidata fue visible y notorio. Alejandro, le dice al periodista, no sé cómo ha obtenido información interna de las discusiones de la Dirección Nacional de Primero Justicia, pero quién o quiénes se las han suministrado...